¡Suscríbete al canal! ¡Ve a hacer fotos con tu madre! ¡Ven que aquí tengo los subtítulos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué le cae mal? ¡Fue! 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 ¿Ahora? No la oficinase. Pero cuando Scarecrow talks y se empiezan al este sitio, creo que simplemente se puede... Oh Dios, no! No sé qué que eso hace person SERIO POR UNOS! ¡Fuera, ayuda! ¡Horga mucho entidad cuando se lo saca el minigunner! ¡Ahora le que me ha letras hasta el último! ¡Ayuda, L'amusea! ¡Claro, holen! ¡No se ha engan venido el cláudero! ¡Deja de esta convocación con el colegio. Voy a empagar a la cámara aquí, güey. Tienes una otra oportunidad, Stagg. Una. Yo, eh, 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 ok, ok. Mira, eh, eh, el Scarecrow vino a mí. Él, eh, necesitaba mi ayuda con el Cloudburst. No, no, no! No, no les dejen tocarme! El Cloudburst, Stagg. Dime qué es para mí. No lo sé. Está todo sobre mi piel. Está caer todo sobre mi esposa. Debería dejarte para tu sueño. No te sacaría un pedazo de piel esa cuestión. Mira, aquí está la cámara de la guayeta. Ok, esto es todo. El momento que hemos estado esperando. País, ¡no te van a parar! Scarecrow está justo ahí, ¿está que irías para encima y salvar a Oracle? ¿O tal vez voy a obtener otro hit de ese guayeta... ¿Cuál es el doble? Yo voy a pegar el de la derecha, siempre cojo el de la derecha Si una toxina no debería inundar la sangre Porque las cosas se muestran en las que se muestran Cuando te corto tu mente, el de la derecha Cuando te lo corto tu mente, el de la derecha Y yo corto tu mascarita de tu cara Y todo el mundo verá el miedo en tus ojos Y ellos también entenderán No hay salvaje No hay más esperanza No hay más Batman Quizás ya ha sucedido... ¿Qué? ¡Mira a mí! ¡Amazing! Y este cuerpo... ¡No puedo creer lo fuerte que es! Espera... Quiero ver una cuestión... Ya, perdí el combo... Quiero pegarle a alguien... ¡Batman y su maleteo! Han empezado... ¡Mira! ¡Mira! ¡Tuna brutalidad! ¡Te casi mataste! ¡Mira a ti! P Romans es fantástico! ¡Mira! 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 ¡ Salvador es cuandoCP"... ¿Quien tiene que ver? ¡Nunco quizás más mas que el porflador que usted mató a... ¡V영 a su foto con compadre! ¡Jajajaja! ¡Sonido, venga, que están con sus Profesoros! ¡Sí! ¡Me hace foto, hermano! ¡No! ¡Me hace foto, hermano! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién ha dicho algo sobre running? ¡Es tan cool, hermano! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Barbara! ¡Es yo! ¡No! 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 ¡You know! ¡Ah! ¡No! ¡Tienes que indica! ¡Barbara! Sir, por favor escucha. Los filas de Stagg han revelado lo que el Cloudburst hace. Es un dispositivo dispersal. Sir, no lo ves? El Scarecrow tiene la posibilidad de engañar toda la ciudad en un toxino de miedo. Usted lo dejó de hacer operacional, pero es solo un tema de tiempo. Sir, escuchaste? Él te escucha. Está preguntando cómo puede vivir con él. Más de la muerte. Más de la muerte. No dejes que... Bro, esa foto... Esa foto, güey. ¿Qué hace toma, güey? ¿Qué estamos hablando? Es el muerte de Gordon. No dejes que sea por nada. Oh, no puedes volver a la vuelta. Dejame a mi padre J. tomar la charge. No más malas recuerdos. No más dolor. No más miedo. No. No. En la Florida. No. 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 ¿Qué ha pasado en ese aeroship? El Scarecrow tomó el bordeón. Yo creo que es malo. ¿Dónde está Gordon? Él está buscando Barb. No puedo llegar. Dime si te encontró a Batman. Cash. Me siento desculpe. No. 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 Si Gordon vuelve aquí, se acercie. Él va a seguir el Scarecrow. Solo se acabó de una forma. ¿Qué? No, weón, quiero hablar con... Bro Ah, de pronto tengo que... Sacarla primero ¿Qué? Ya hablé con el bombero Ashley Oh, no, es un problema De donde estoy, necesitas un miracle ¿Por qué no el gas afectó a ti? Estás miedo Estás también, si sabías un plan de terror Y debería confiar en ti, ¿por qué? Porque sin tu ayuda, cada planta en esta ciudad va a morir Vamos, chica Sorry, sorry, ¿qué me hace tomar? ¡Mira la toma, weón! I�akte un superポート Ensino un superpiken Para sokpar el efecto de presará el toxicos de los toxinas Es fácil de saber cómo Y puede manipular pie protegidas en un nivel molecular Abre suato Tiene que protegida toda la ciudad Tenerianismo De es entien No pero no problema puedo producir suficiente Ben Maruka Entonces, vamos al ozir a ti M monterpeño ¿Dónde están? Los jardines botanicales, son las plantas más viejas en Gotham, me dirán lo que necesitamos hacer. Ya, ese derrabe fue casi tan malo como mis primer derrabe en el Need for Speed 2015. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Talvez. Tal vez sí le damos en la posición de atrás. El porto del dronero de exhausto lleva directamente al poder. Un disparo bien colocado con el canón de Batmobile de 16 milímetros debería salir. No. ¡Bad man! Si morimos, mueren ya en drástica. Use the radar to track the drone's movements and get behind it for a clear shot at the exhaust port. Cobra scout destroyed. Impossible. We know what caliber rounds he's using. The armor was impenetrable. Chances roll a single heavy armor unit into the field and expect to crush Elinoran. He's better than that. Initiations to attack protocols. Deploy all Cobra units in group formation. Oh, no. Mr. Wade. I trust that that tank didn't give you too much trouble. I thought you would like to know that the Batmobile upgrade you requested is ready for installation at the clock tower facility. You see, there's still one piece, of course. Thanks, Lucius. You're here, Ivy. What now? Look at her. She's been here since before a man walked the earth. She still holds great power. But she's weak. Poisoned by decades of pollution. She won't be able to fight Scarecrow's toxin on her own. Then we need another. There aren't any left like her. Not anymore. What happened? What do you think? Man. You cut them back. Build over them. Stop them from reaching the sun. If I can locate the roots, could you revive them? They're lost. Buried beneath this concrete monstrosity. How will you- The bigger the plant, the deeper the root. You wait here. I'll find a way to break them free. Ohhhh. It's the one that had Gordon. Yeah, of course he has to become... ... in this question of Darcel. Lucius, I need a way to track an ancient root system. It's deep underground. I'm sure I can throw something together, but it may take me a little while. Come to Wayne Tower when you're ready. Thanks, Lucius. Okay. Alfred, give me an update on Gotham's most wanted. Let's see. Nightwing has been tracking another of Penguin's trucks. This will undoubtedly lead to another cash. And a chance to rid the city of Cobblepot and his flood of weapons. We also have a robbery in progress at the Bank of Gotham in Chinatown. And his footage confirms that the perpetrators are known associates of Two-Face. Perhaps Mr. Dent has misplaced his coin. Whatever his reason, he needs to be stopped. Okay. Jajaja. Jajajaja, I need this photo. You can know that I need this photo. Bro. I need this photo. Look at the photo. So, whose photo are we going to split first? Uh... In this case, let's go for... I'm going for Cobblepot. Yeah, my boy! Oh, shit! Oh, no! Nightwing! Hey! Yeah, I'm up, boy! Oh, my boy! Nice! Oh yeah, that's sad! roadFS! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No es permanente. Me gusta mucho el nuevo trabajo, ¿sabes? El trabajo es bueno, y después de mis horas, y por lo tanto, no hay boss que mirar mi espalda.